El secretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado, Alfredo Arellano Guillermo, señaló que se le dio una prórroga a empresarios para que no sigan utilizando los popotes Unicel y bolsas de plástico. Comentó que la restricción de plásticos de un solo uso inició desde el mes de enero. Asimismo, que con las empresas cerveceras han sostenido reuniones, ya no seguirán utilizando plásticos en los productos de latas mejor conocidos como SIG. La restricción del uso de plásticos de un solo uso entró en vigor a partir de enero de este año en el cárcel insular, incluyendo por supuesto la isla de Cozumel. Se han ido sumando ya los comercios y las tiendas de otros servicios para la eliminación de estos plásticos. Hablamos de Unicel, hablamos de copotes y de bolsas de acarreo de mercancías. Algunas tiendas nos han pedido una prórroga para ya sacar todo el stock que tienen en bodega y con ello no tener alguna pérdida económica. Pero ya muchos de ellos están transitando con otros productos o bien que esté con eliminación de los productos. Yo de hecho he estado en estos últimos días visitando algunas de las plantas a invitación, por ejemplo, de la cervecera aragénica. Ellos nos han pedido que a partir de marzo o a principios de abril ya van a eliminar la distribución de las cervezas con los arigios de hule, de plástico, de los SIGS, de los empaques de SIGS. Y eso, bueno, nos motiva mucho. En el caso de PENSA, de bebidas, hay la intención de meter más productos de reciclado, vaya en clavos retornables, envases de botellas retornables precisamente para ir eliminando la producción de plásticos. Y también, por otro lado, necesitamos la... en el Estado de México, PENSA, que es la planta de reciclado de PET, de plástico, y conocimos la intención de estas empresas y nosotros empresas, principalmente la PENSA, de instalar plantas acopiadoras de PET para coasificar con la recolección de los productos. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Arianna Araujo.